chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan me traen un motorola g6 play para desbloqueo de cuenta este dispositivo tiene android 9 comenzamos para este procedimiento vamos a necesitar entrar a una cuenta de google que ustedes van a poner y vamos a entrar desde otro dispositivo o desde una computadora pero antes de eso vamos a cambiar el idioma del dispositivo vamos a poner un idioma el último que nos aparezca si es que siguen mis pasos después al de en medio después aquí en el teléfono después a este botón le dan dos veces después le damos aquí a el lapicito después a la segunda opción después le damos a la lupa y dejamos presionado el mundito del teclado después presionamos este botón después aquí el botón verde y aquí buscamos una que tenga una flechita le damos ahí después a los tres puntitos y a esa seleccionamos la primera y aquí vamos a ver él pues un vídeo le vamos a dar play y después le damos aquí al nombre del vídeo esto lo que va a hacer nos va a mandar a google bueno nos va a mandar a youtube entonces ahí en youtube vamos a buscar un canal muy exitoso que se llama zigzel le damos aquí en la lupita y le damos a buscar zigzel y ya nos aparece vamos a entrar al canal después a la sección de vídeos yo voy a buscar un vídeo pero ustedes van a seleccionar el último vídeo que encuentren ese vídeo va a traer los enlaces que necesitamos el último que encuentren yo les voy a dejar unos enlaces en la descripción aquí la flechita y el primero es android 8 le dan ahí y en automático nos va a mandar a chrome y nos va a mandar a la página de mega donde vamos a poder descargar la aplicación necesaria y le damos a este botón que me supongo que es descargar esperamos a que se descargue después le damos aquí después aquí siguen mis pasos después le damos a este botón que me supongo que es abrir y activan esta opción después se regresan y le dan a instalar vamos a instalar esta aplicación y después nos vamos a regresar de nuevo a youtube para descargar otra aplicación una que se llama y si rp es el mismo proceso vamos a descargar la esperamos a que se descargue podamos aquí que es guardar el archivo ok y le damos aquí en abrir podamos instalar la aplicación después abrir y después damos a los tres puntitos y a este de aquí aquí vamos a poner la cuenta que les comentaba hace un momento una cuenta que tengan activa ya que accedamos a esa cuenta desde el dispositivo vamos a necesitar acceder desde una pc ya cuando accedan van a poder reiniciar el dispositivo esperan a que inicie y ya pueden seleccionar el idioma que ustedes quieran va a llegar un momento después de la configuración inicial que nos va a decir que tenemos una cuenta añadida seguimos con la configuración inicial y después de un momento ya no nos va a dejar avanzar nos va pues como está bloqueado el teléfono ya no nos va a dejar avanzar seguimos los pasos y aquí en donde dice que desbloqueamos por la huella no nos va a dejar avanzar ya teniendo el dispositivo aquí nos vamos a ir a la computadora vamos a acceder a nuestra cuenta a la misma y ya que accedamos nos va a mostrar esta pantalla le damos aquí en seguridad después nos recorremos para abajo donde estén los dispositivos que tenemos activos con la cuenta después le damos aquí en administrar dispositivos encontramos el dispositivo le damos a los tres puntitos y le damos en encontrar de nuevo le damos en encontrar y nos va a mostrar el mapa aquí nos van a dar unas opciones una es proteger el dispositivo le damos ahí y vamos a poner un código de bloqueo recuerden ese código porque ese código lo vamos a ocupar más adelante ya que hayan puesto el código le damos aquí en siguiente después le damos a aceptar después le damos aquí en el botón verde proteger dispositivo y nos va a mandar el bloqueo al dispositivo que va a pasar con el dispositivo simplemente se va a bloquear nos va a pedir el bloqueo aquí le podemos dar descartar y vemos el dispositivo y en automático se va a poner en negro y se va a bloquear aquí no vamos a quitar el bloqueo simplemente vamos a cerciorarnos que esté bloqueado aquí tendríamos que poner la contraseña que pusimos hace un momento pero no lo vamos a hacer volvemos a la computadora y nos vamos a la parte de abajo donde dice borrar datos le damos aquí en borrar datos y vamos a mandar a borrar el dispositivo le damos ahí en borrar y ya mandó la solicitud de borrado el dispositivo lo que va a hacer es reiniciarse y se va a borrar todos los datos del dispositivo pero ahí todavía no está desbloqueado simplemente nos va a pedir de nuevo la cuenta pero ahí es el truco ahí es donde vamos a poner el código que hace un momento establecimos desde la computadora esperamos a que se reinicie y seguimos los pasos aquí el dispositivo nos pide el código PIN es el que configuramos hace un momento y como pueden ver ya nos pide acceder con la cuenta ya aquí el dispositivo ya está desbloqueado ya podemos continuar con la configuración inicial pero ya nos va a dejar entrar este es un Motorola G6 Play con Android 9 y tiene un parche de seguridad de agosto 2019 y bueno chicos espero que les haya servido este video nos estamos viendo en un video próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video y no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego